Bueno, a través de las pantallas lo que pueden ver es la muestra de miradas de Gaby Castro. Es las transformaciones urbanas, el antes y el después. O sea, deslizan el dedo y ven la foto anterior y después ven la foto actual, digamos. Y después hay otra pantalla táctil con la que pueden ver fotos que fueron intervenidas con inteligencia artificial, fotos antiguas que están en blanco y negro, entonces las pueden ver a color. Y les encanta, por lo menos recién están entrando, están viendo, así que están todos contentos. Bárbaro. Muestra, contame los días, horarios, cómo se va a manejar esto. Y como siempre, no sé si abre sábados y domingos, pero de lunes a viernes por lo menos de 8 a 13 horas. Después sábados y domingos me parece que se está viendo eso. Sí, otra cosa nueva que tenemos son auriculares. En los auriculares hay relatos de vecinos del pueblo que nos relataron sobre los festejos patronales, así que ingresas a través del código QR y pueden escuchar con los auriculares esos distintos relatos. Están los sillones, todo para que se sienten cómodos. Y también lo que hay es radios interactivas, las cuales pueden tocar y no les voy a decir que suena para que vengan a verlos. Y también.